bienvenidos a otra edición de estos especiales del show de boca randa nuestro invitado les decía el doctor julio castro julio es médico y festólogo médico muy ligado a todo lo que la ayuda humanitaria todo este apoyo a la gente bueno quiero quiero y te he invitado porque estuvimos en la radio analizando todas estas situaciones pero entonces quisiera hacer una radiografía julio contigo de dónde estamos nosotros ahorita en materia de de salud pues en materia de todos esos insumos que se han estado esperando que dijeron que llegaban que le dieron permiso pero empecemos por la primera parte donde cómo hace una radiografía de esta situación ahorita si nelson ciertamente a pesar de que tenemos como años diciendo un poco lo que va pasando no son uno ni dos días venezuela está sin lugar a ninguna duda en la peor crisis de salud de la historia republicana de venezuela eso ya está reconocido es notorio para gobiernos internacionales todo el mundo entiende la situación obviamente en un país como venezuela que tiene una infraestructura que tiene unas políticas de salud a pesar de que hay un retroceso no podemos decir que hemos llegado a áfrica todavía porque ya áfrica tengo otro en otra escala pero nos estamos moviéndose ya que pero vamos a una balsa hacia allá exactamente entonces no hay derecho que un país como venezuela con con el ingreso per cápita que tenía producto de la renta petrolera etcétera haya llegado a esto sin ninguna de las dos condiciones que generan las crisis humanitarias que son desastres naturales de grandes magnitudes como tuvo el caso de haití con el terremoto el tsunami en el sudeste asiático el armero ese tipo de cosas ni guerra civil y ni hay una guerra formal entonces quizás es un es un escenario un poco único de que un país que en teoría en paz llega a unos niveles tan deteriorados de salud que se miden con unos indicadores básicos la salud se mide como unos relojes como los del carro tuyo y por ejemplo mortalidad infantil mortalidad materna que son índices internacionales todos se mide en todos los países de la misma manera hemos retrocedido en cualquiera de ellos dos por lo menos 35 años de lo que teníamos o sea tenemos ahorita niveles de esos que eso es eso es número de mujeres fallecidas sobre el número de partos atendidos eso es un número un numerador denominador simple niveles de los años 30 de hace bueno de los quizás de los 50 60 pero no hay derecho porque y la gente debe entenderlo bajar hasta ahí costó 60 años pero nos hemos deteriorado mucho más rápido de lo que llegamos hasta ya entonces el nivel la curva no es simétrica remontar esa cuesta va a tardar un tiempo porque tienes que hacer medidas tienes que hacer políticas etcétera etcétera y eso es un deterioro terrible ese como los dos grandes más importantes si tú te metes en otros por ejemplo como el de malaria bueno malaria volvimos a la a la tasa de caso de malaria de de casas muertas de miguelo de los siglos o sea la época de venezuela pre petroleras claro la época inclusive antes del ddt exactamente antes del ddt no había ni tratamiento para la malaria en ese época en los años 40 entonces somos el peor país en desempeño del tratamiento del combate contra la malaria según la propia organización mundial de la salud no es una cosa que inventó la oposición y tal son números que ya hoy todo el mundo acepta es una preocupación continental porque además tiene un segundo componente de esto estamos exportando enfermedades a nuestros vecinos claro es creo que él ha llamado la atención en estos países donde han ido tanto los tres millones de venezolanos básicamente en américa latina en todas partes han llevado sarampión paludismo han encontrado bueno enfermedades que no tenían exactamente paradójicamente ese hecho ha producido un impacto en los vecinos que levantaron las alarmas a nivel de los organismos continentales estoy hablando de unicef organización panamericana de la salud organización mundial de la salud porque antes antes que pasara eso había como una unas dudas y bueno si uno decían que sí otros decían que no otros decían que querían pruebas no más allá de eso por ejemplo el propio la fao había felicitado venezuela cuando ellos ya sabían que había situaciones complicadas en el terreno entonces creo que esto esto la migración generó un impacto en nuestros vecinos el mismo hecho no tener información o sea que no hay información epidemiológica en venezuela y empiecen a llegarle los casos de sarampión a colombia ecuador a perú hizo levantar las alarmas continentes de mira algo está pasando por sarampión sarampión y histeria fueron los más importantes pero sigue malaria y eso levantó las alarmas y hizo que los organismos continentales dijeron algo algo huele mal en no sé qué hay un hay un en dinamarca en dinamarca entonces bueno se empezó a estudiar mientras no huele mal en noruega todo está bien es así que la organización mundial de la salud a través de unos organismos que son especializados en eso vinieron a hacer lo que llaman un country assessment para tratar de medir cuál era la profundidad de la crisis y los números que están en el reporte que se leyó en en naciones unidas pues que vino la comisión bachelet dicen que la cantidad de personas que necesitan ayuda humanitaria en primer término son 6 millones de venezolanos 6 6 eso es bueno una proporción importantísima de la quinta parte para la quinta parte del país una posición muy importante y eso nos pone en una situación donde requiere medidas urgentes para tratar de paliar esas necesidades ahora esas áreas están ya está definido malaria distere todo esto eso es lo que llegó afuera y provocó la alarma adentro que más tenemos nosotros ahorita es una pregunta difícil de contestar porque no tenemos números y a mí no me gusta hablar cuando no tenemos números pero de enfermedades sí sí de números de enfermedades pero estamos muy preocupados por algunas cosas vih ok por una razón simple y esa va pegada a tuberculosis son las dos que más me preocupan a mí yo soy el mundo de las enfermedades infecciosas después vamos a hablar de las que no son infecciosos pero estas dos tienen dos connotaciones muy importantes hubo por lo menos dos años en el país que no hubo tratamiento para el vih o sea la mayoría de los pacientes que tenían vih en venezuela pasaron dos años sin tomar tratamiento eso tiene unas consecuencias terribles para los pacientes en términos del virus que se hace resistentes del interior o la muerte pero además de eso que es el que más me preocupa a mí en lo que el paciente deja de tomar tratamiento aumenta la cantidad de virus en su sangre y su capacidad de transmitir la enfermedad es mucho mayor entonces tú deberías esperar que en el tiempo que no hubo tratamiento hubo mayor cantidad de contagios y mayor cantidad de enfermos y eso es es un gran problema que vamos a esa consecuencia probablemente en meses o en un par de años y eso quizás no lo estamos percibiendo ahorita directamente pero es algo que está allí que nos preocupó mucho además preocupó mucho también una declaración que dio el general rotondaro donde dijo que se había muerto bueno se murieron porque falta diálisis como con esa tranquilidad una gente que manejó eso durante años y cuya preocupación mayor para todos fueron los negocios que él mismo revela y en aquella entrevista que le dio a la gente en este 24 que le habían pedido un ministro le dijo que guardar hasta las elecciones y otro le pidió comisión por lo que iban a comprar hay un elemento importantísimo que quizás por toda la dinámica noticiosa en venezuela no ha sido muy notorio es el hecho de utilizar estrategias de salud como un elemento presionador para el elemento político para votar o no votar sí lo que le dijo el ministro no me entreguen esa medicina sino para las elecciones eso tiene un nombre muy feo en derechos internacionales y tiene repercusiones que no que van a la continente nacional de la halla y etcétera etcétera bueno esto es algo que yo tengo que decirlo sinceramente no me lo imaginaba no era algo que yo sí que creía lo que no quiere traer medicamentos y tal y ocultan las cifras y no quiere decir los números pero de ahí a utilizar una estrategia de salud conocida como la diálisis o los medicamentos para hacer que la gente vote por un por a o por aguántate le dije lo confesó antes en este 24 aguántate aguántate aguanta eso hasta las elecciones mejor una necesidad imperiosa y de inmediato que no no aguantan hasta después de las elecciones porque tenemos que lograr votos y la pregunta que uno se hace detrás de eso es que tiene que existir en el alma o en la mente de una persona bueno que es capaz de hacer eso es una pregunta que a mí me me ocupa qué pasa en esa cabeza de esas personas que son capaces de hacer eso no ahora este decías fue eso fueron a esos países con estas enfermedades pero aquí que más ha aparecido porque hemos hemos traído enfermedades que estaban desaparecidas y bueno se desarampión y histeria son dos de ellas y hay unas que no no pueden pasar desapercibidas te voy a decir cuál estamos haciendo un estudio ahorita donde estamos midiendo tratando de hacer un cálculo del impacto en mortalidad en exceso qué significa eso el número de personas que fallecieron que no han debido a fallecer eso es relativamente simple porque porque la mortalidad en venezuela al igual que el resto de los países américa latina desde los últimos 40 años viene bajando 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 quizás una pendiente menos inclinada en los últimos años en todas partes del continente pero en venezuela en los últimos 15 años ha venido subiendo en contra de lo que pasa en toda américa latina si tú comparas esa pendiente subida contra una línea plana que es que suponiendo en el mejor de los casos la mortalidad se mantuvo estable y no siguió mejorando ahí tienes una cantidad de fallecidos que son lo que se llaman exceso de muertes o muertes en exceso que no han debido fallecer cuando tú analizas la carga es una definición para nosotros técnica que es a qué enfermedad le imputamos ese exceso de muerte dos enfermedades diabetes hipertensión esas son las enfermedades crónicas entonces tenemos una epidemia de pacientes fallecidos por diabetes hipertensión y eso tiene una lectura directa no ha habido medicamento bueno es lo que más piden en las redes así el desespero de la gente por la tensión alta y todo así en estos días estamos haciendo otro análisis estamos trabajando el tema digital como tú bien sabes estamos analizando una data 2015 2016 de lo que pedía la gente medicamentos por las redes en twitter solamente esa data tiene dos millones y medio de peticiones estamos todavía analizando con detenimiento los patrones regionales los patrones de tipo de medicamentos que se piden para poder entender cómo funciona eso pero eso es una cosa impresionante cuando compartimos eso a nivel internacional con otros organismos bueno que han impresionado mente que dos millones y tanto de personas pidieron medicamentos durante un año en un país relativamente pequeño como venezuela es algo inaudito desde sangre hasta catéteres para diálisis y si vamos a los tratamientos para el cáncer que también también las peticiones eran enormes y han sido enormes así estamos midiendo ese impacto que pidieron más si pidieron medicamentos para el cáncer se pidieron anti hipertensivo pero todavía no hemos terminado ese análisis en este momento no 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 no